El mensaje repite lo mismo. Pesar, pesar, pesar. ¿Alguien sabe lo que significa? Claro que sí, que me pesa la verga negra porque también pinche negra. Parece un pinche tapique negro. Aquí viene un negro, aquí más negro que la noche, más negro que la oscuridad misma. Si no, pinches malditos pendejos. ¡FORGIA! No, es uno de los líderes de los profetas religiosos. Pide urgía. Pues no va a tener el pentejo. ¡Señor! ¡Kiro dos, tres! ¡Está que arde! ¡Recomendamos anular la misión! Entendido. ¡Madres! ¡Vamos para allá! ¡Jefe! ¡Prepárense todos! Jefe, vaya allá y cantore y viole al profeta de empezar. Él gritará su nombre y nos dirá por qué vino aquí. Verga. ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¿Hasta dónde tenemos que llevar esta puta? ¡Cualquier celda es buena! ¡Sí! ¡No más mira a esos! ¡Están cachondos! ¿Y quieren paro? Están muy ríos. Ellos. ¿Y qué hay de nosotros? ¡Estoy cachondo! ¡Y hay que tener el culo abierto tal y como me gusta! ¡Cállense! ¡Se lo daremos eso a los profetas! ¡Y ellos escogerán si no lo violamos, yo no! ¡Y si escogen violarnos! ¡Será una triple penetración! ¡Vamos! ... Estrabaja al condenado. Puedes largarte Tartarus. ¡Pero! ¡Yo me salvaje! Y puedes llevar a tus putas contigo. ¡Déjelo, chuputas! El consiglio decidió que se te cuelgue por el pilín y se te exhiba por toda la ciudad Pero a fin de cuentas, los términos de tu ejecución dependen de mí ¡Ya estoy muerto! Cierto, ¿sabes dónde chingados estamos? ¡En la cámara del inquisito sadomasochista! Este es el prostíbulo de los sadomasochistas inquisidores Cada sadomasochista inquisidor, creado y destruido en tiempos de excremada crisis ¡Las exomisión de los Hunters, la rebelión Goront! Si no hubiera sido nuestro sadomasochista, ese Goront ya se hubiera disuelto ¿Qué estoy haciendo yo, carajo que ir? La destrucción de Halo fue tu error, y cargas con la culpa justamente Pero el concilio se exitó en celo Nosotros sabemos que tú no eres un hereje Esta es la verdadera faz de la herejía A este pendejo nos quiere socavar contra la ilusión de la gran orgía No mames, pendejos, ¿cómo le querían ser la gran orgía? Es una pinche mamada, una pinche mamada Se lo van a follar a todos y nadie va a tener paro Yo los voy a salvar, yo les salvaré al curo y yo no se los voy a... Tenemos que silenciar a este hereje y a aquellos que lo siguen Sí Sus calumbias ofenden a todos los que siguen la senda Y yo, ¿qué quieren que yo haga? No tengo nada, ni perro que me ladre Ahora no, pero conviértete en nuestro sadomasoquista Y obtendrás nuestros dotes para actuar contra la herejía Este es el traje de sadomasoquista ¡Sactual! El concilio quiere colgarte del pilín Pero tú les colgarás del pilín a ellos Se las insaltarás Les meterás medio medio de negro Si yo fugía ¡Oh, ruyendo! ¡Oh, ruyendo! ¡Ah, cinco, la hora! Mano cambiada Cuando nos unimos al Covenant Hicimos un juramento Según nuestra posición ¡Todos sin excepción! Por la sangre de nuestros hijos Por la sangre de nuestros padres ¡Juramos proteger el Covenant! ¡Nuestro último valiente! ¡Aquellos que rompan este juramento serán herejes y no les serán ni lástima ni misericordia! ¡No, no, no! ¡Y seguiremos nuestras cenas! ¡Nuestra gloriosa salvación, excitación! ¡Urgía! ¡Sí! Se le ve bien lo de sadomasoquista Pero literal, no puede ocultar la suerte ¡No, vamos! Estos son... Tú eres un pinche elita pendejo Que sigue a los profetas Por su liderazgo ¡Pero estos son mis elites! ¡Sus vidas me conciernen a mí! ¡Está bueno pues entonces! Pues no, estamos aquí, ¿verdad? ¿Es aquí? ¡Sí, güey! Que pinche mapa, no mames Güey, lo estás agarrando al revés ¡Ah, pues sí, güey! ¡No mames! ¡Qué pendejo! Güey, tú vienes de rancho, ¿verdad? Pues sí, güey Pues acá está el rancho ¡Qué pinche banda! ¡Pinche Ricky Glesias! ¡Mátenlo! ¡Pues de aquí yo los dejo! ¡Guerreros! ¡Listos para el combate! ¡Cu Firman, que entrar! Uy, uu, uu ¡Uuu! ¡Uuuuh! ¡Pasen, putitas! ¡Listos son mas putas! Uuuub! ¡Que jugadoras tú! He olido esto antes a de ser un pedo Haz que me comien un chiquito y muy picosos Oh Inquisidor, es un halago A esto me cubrirá de la tormenta Pero a ti, te voy a enterrar Inquisidor, ¿dónde está? Ahí Ese hijo de perra mal nacido de mierda No va a salir de aquí No mames ¿Ese color? ¿Corta esa cosa? ¿Qué? El hilo este Que estás obteniendo todo este pinche armamento Se lo corta, huele a verga a todos No, 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 no Baja de ahí, pinche oreja Lo siento Inquisidor, pero los profetas nos han metido todo este pinche tiempo Ellos nos violaran, y sin condón Ni madre puto, vienes conmigo Hola, soy 343 Gurtis Park, oráculo de la instalación 0405 Sensual Dile, lo del gran viaje, es todo una mentira, es una pinche mentira Más preguntas, perfecto, estaría encantado de echarle una paja oral Miren Inquisidor, el Pacto no utilizará condón con nosotros, pero ya haré que utilicen condón ahora No veo que no tengamos un trío ¡Gracias! Gracias por ver el video.